Dicen que soy dichoso, que alegre vivo y me oye cantabas Busco un amor sincero, por eso canto para olvidar Pongo unos ojos negros, ojos que matan con su mirar Si no me miran muero, por eso canto para olvidar ¡Vamos allá! ¡Vámonos! ¡Julia! ¡El paso de la calle! ¡Vámonos! ¡Ay, Julia! ¡Ay, qué bueno va! ¡Julita! ¡Ay, qué bueno está! ¡Ay, Julia! ¡Julia! ¡Julia! ¡Julita! ¡Vename a Julia! ¡Julia! ¡Ay, Julia! ¡Ay, yo voy a bailar! ¡Julita! ¡Yo voy a votar! ¡Ay, Julia! ¡Julita! ¡Julia, mira! ¡Voy a votar! ¡Julia! ¡Julia! ¡Julita! ¡Ay, Julia! ¡Ay, Julia! ¡Ay, qué bueno va! ¡Julita! ¡Alida! ¡Qué bueno está! ¡Ay, Julia! ¡Qué bueno va! Julita ¡Ay, Julia! ¡Julita no seas mala! ¡Julita! ¡Ay no me hagan llorar! ¡Ay, Julia! ¡Bulia que tú estás tan buena! ¡Julita! ¡Ay no la legué muchachana! ¡Ay, Julia! ¡Me va a quedar terminando siempre! ¡Julita! ¡Qué cariño yo te voy a dar! ¡Ay, Julia! ¡Ay, Julia! ¡Ay no te vayas! ¡Julita! ¡No te vayas na! ¡Julita! 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 y